Corpo Cesar explica las razones por las cuales serán talados algunos árboles en Valledupar. Venimos preocupados por la situación que se viene presentando en la ciudad de Valledupar, donde tres árboles han colapsado y han ocasionado algunos daños y situaciones de riesgo. Queremos informarle a toda la comunidad que como autoridad ambiental nos corresponde otorgar los permisos para poda o tala de árboles. Es importante tener en cuenta que si los árboles se encuentran en espacio público, lo cual está reglamentado por el Decreto 1504 de 1998, es competencia de la Administración Municipal pues tramitar dichos permisos. Si se encuentra en un predio privado, le corresponde al propietario del predio presentar la solicitud ante Corpo Cesar y obtener el permiso. El tema de lluvias pues ocasiona que estos árboles puedan colapsar y que pueda aumentar el riesgo de que estos causen algunos daños a bienes materiales o sobre la vida de las personas. Por consiguiente, la Corporación en el año 2018 expidió la Circular 001, que establece unos mecanismos para aprovechar los árboles en condición de riesgo. Este procedimiento consiste en presentar la situación de riesgo ante la oficina encargada de gestión de riesgo para el caso que nos ocupa del municipio de Valladupar. Esta oficina lo tendría que llevar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Después de un concepto técnico, por personal especializado en el tema forestal, se hace la tala del árbol o la poda y por último se informa a la Corporación Autónoma Regional del Cesar. Tengan en cuenta que eso es sólo para cuando se genere riesgo. Invitamos a la Administración Municipal a que haga un diagnóstico del arbolado urbano de la ciudad y pues que asuma todo lo normativo, lo arreglado en el Decreto 1504 con respecto al arbolado, al cuidado de todo el espacio público. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.